que la paz del señor reina en su trabajo reina en su familia reina en su comunidad hoy el evangelista de mateo nos sigue dando dos ejemplos un padre que invita a dos hijos a trabajar primero le dice que va el segundo dice que no va a ir pero luego el que dice que no va empieza a reflexionar y va a hacer lo que su padre le pide invitación para nosotros hoy día también muchas veces el señor nos sigue invitando muchas veces le decimos que si le queremos seguir pero luego nos apartamos es la relación también de los que se crean de aquel hijo que se cree mejor que los demás pero también aquel hijo que se siente nada pero que luego reflexiona y busca del señor en la relación que hoy nosotros también en nuestra vida en nuestra comunidad estamos llamados a encontrarnos con el señor obedeces la palabra has aceptado el mensaje del señor lo pones en práctica en tu comunidad te deseo feliz día proponga jesús como el centro de tu vida no